Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos del Portal, me encuentro aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, donde estoy adelante del nacimiento que se encuentra en la Plaza Lerdo. El día de hoy les voy a platicar las noticias más importantes de este día. En rueda de prensa, Juan Escobar habla acerca de la cena de baile que será llevada a cabo el 24 de diciembre. En el Salón de Cemas, en la Avenida México, entrando a la Colonia Revolución, ya que es nuestro primer aniversario oficialmente ya como asociación, pero quiero mencionar que yo ya tengo trabajando como 8 años gestionando en diferentes áreas y pues ya legalmente, ya con un acta, ahora lo hacemos como una asociación civil. Estamos vendiendo unos boletos, el costo es de 200 pesos, ya incluye la cena de baile, se va a rifar, son 100 premios los que vamos a dar, premios simbólicos como planchas, toppers, cosas que nosotros como asociación gestionamos y se va a dar un auto que es un Fiesta 2008, en buenas condiciones obviamente el carro, pero es con el recurso que nosotros mismos nos vamos moviendo, entonces esa invitación la queremos hacer a toda la ciudadanía. También el día de hoy asistimos a la rueda de prensa en el IVEC, donde se está empezando a llevar a cabo lo que es la convocatoria que inicia el día de hoy y se cerrará el 31 de enero del 2017 para recibir cualquier libro y puede ser también de forma anónima y cualquier género. Entrando ya en el tema de la convocatoria, sabiendo que en el Estado prácticamente hay una trayectoria amplia de escritores, artistas, plásticos, el IVEC bajo esta convocatoria trata de darle voz a este gran grupo de creadores peranglusanos y bueno, a partir de hoy se abre la convocatoria que tendrá como cierre el 31 de enero de 2017, también se ha hecho una modificación en la convocatoria respecto al anonimato, porque de esa manera habrá una decisión imparcial sobre la selección de los textos de publicación, bajo un jurado especializado que bueno, tendrá, recibirán los textos para una selección apropiada, vamos a cada perfil del jurado seleccionado. Y el día de hoy en entrevista en la parroquia un grupo de jóvenes que son independientes por segundo año consecutivo están invitando a la población a que se sumen a la colecta de juguetes que comienza el día de hoy en distintos lugares de la ciudad de Jalapa y terminará el 5 de enero. Comentarles que por segundo año consecutivo estamos organizando una colecta de juguetes, la cual tiene como finalidad que todo lo que se recaude sea para llevar juguetes este próximo 6 de enero a los niños jalapeños de la capital. Invitar a todos los jalapeños a que se sumen a esta noble causa, es algo muy bonito ver las sonrisas de los niños llenas de felicidad, porque muchas veces sabemos que los papás no les dan la economía para comprar un juguete y pues nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo, ¿no? Vamos a tener tres puntos para que ahí puedan llevar los juguetes. Uno es Helado Yeti de aquí de Avila Camacho, número 33. En Jarocho está el café, en Allende, número 145. Y en la Confederación Nacional de Campesinos, en Alcalde y García, junto a la Iglesia de San José. El día de hoy entrevistamos al delegado estatal del Issste, donde nos platicó de que sí hay suficiente medicamento para estas temporadas decembrinas. Sí, por supuesto, tenemos vacunas suficientes en todo el estado. Hay una red de frío que tiene instalaciones en 20 ciudades diferentes de la entidad y con esa red de frío la abastecemos seminariamente para garantizar el abasto de vacunas y medicamentos que tienen que estar en refrigeración. ¿No se prevé desabasto? No, traemos un abasto superior al 95%. Todos los jueves estamos surtiendo las farmacias, particularmente la de Jalapa. Y hoy tenemos dos farmacias, la farmacia del hospital y la farmacia de la clínica. Dependiendo el tipo de padecimiento, estaremos entregando los medicamentos según corresponda. También el día de hoy habló de que ya están operando las nuevas instalaciones que se encuentran en la avenida Orizaba para todos los derechohabientes del Issste. Y en estas semanas, en estas siguientes semanas, haremos una campaña de difusión masiva y les pido que nos ayuden para que el derechohabiente sepa que la parte de medicina familiar, la parte del primer nivel de atención se otorga en la nueva instalación de la avenida Orizaba junto al Salón Bazar y la parte de la atención de especialidades se otorga en el Hospital de San Bruno, que es el que todos conocemos como el Hospital del Issste. Ya desde hace una semana y media, dos semanas, prácticamente viene funcionando. Lo hicimos en diciembre en la transición porque el número de consultas disminuye. Estadísticamente, como les digo, diciembre es un mes, sobre todo en la segunda quincena, en la que la gente poco acude a las citas y a los hospitales. Por eso estamos haciendo la transición y estas dos semanas que vienen, haremos una campaña de difusión con los derechohabientes para que sepan exactamente cuáles son los servicios que se dan en una y cuáles son los servicios que se dan en otra instalación. La división de niveles de atención de primero y segundo nos garantiza ser mucho más eficaces en la atención porque se satura menos urgencias. Cuando la gente tiene un espacio de primer nivel para poder acceder a mayor cantidad de médicos o a más consultas, acude menos a urgencias y por lo tanto se libera un poquito la presión de la parte hospitalaria. El día de hoy representantes del movimiento magisterial hablan de que están en contra de las represiones por parte del gobierno a la hora de manifestarse y que van a armar un frente común de lucha por parte de otras asociaciones que también se están manifestando. Nosotros estamos en contra de esa situación en la que el gobierno viene haciendo lo mismo y lo mismo y no hay diálogo. Nosotros, nuestra mecánica de lucha siempre ha sido movilizarnos porque no nos escuchan. Sin embargo, el decir, nosotros estamos convocando a estos medios de comunicación y decirles también que hemos ya tenido contacto con las presiones campesinas, sociales, con los pensionados, con los jubilados, con los doctores para armar un frente común de lucha en el Estado de Veracruz. Que seamos tanto los manifestantes que no sean suficientes las fuerzas federales y estatales para callar las voces que claman justicia. Ya nos contactamos y estamos invitando a los jubilados y pensionados que el día de hoy no saben, no tienen certeza de sus pagos. A los doctores y enfermeras que le están cortando sus contratos y se han tenido interinatos. A los estudiantes que no tienen becas, a los padres de familia que no tienen maestros en sus escuelas. Los estamos convocando y en próximas fechas los estaremos invitando a conformar este frente amplio, este frente común de lucha en el que el Estado de Veracruz tiene que salir adelante porque solamente el pueblo es aquel que va a estar luchando por los intereses del mismo pueblo. También hablaron de que hay maestros todavía que llevan 10 meses y medio sin recibir su sueldo y hacen una invitación al gobierno del Estado y también a la Secretaría de Educación a que se les dé este sueldo y también sus aguinaldos. Es anticonstitucional, está contra las leyes del trabajo el que a un compañero, en este caso tenemos 5 compañeros con 10 meses y medio sin cobrar, es anticonstitucional. En estas fechas ya deberían estar planteando el segundo depósito del aguinaldo y del salario y no lo han hecho así. Vuelvo a repetir, supuestamente si es un gobierno de leyes deberían aplicar la misma ley y es el respeto, las medidas son movilizarnos, tenemos la gente en todo el Estado muy molesta de los maestros disidentes dispuestos a todo. Entonces la indicación y la invitación al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública de que ya liberen los pagos de los compañeros que tienen 10 meses y medio sin cobrar. Bueno, que hay enemigos del portal, eso ha sido todo por este día, nos vemos mañana con más información. Ahora vamos a ver una rueda de prensa que dio Lorena Herrera el día de ayer previo al Carnaval 2017. Gracias, muy contenta de estar en este puerto hermoso, maravilloso, que me ha dado tantas alegrías, tanto trabajo y todo y ya tenía muchas ganas de venir. Y yo no sabía que era el primer gran papá aquí, pensé que esto siempre se hacía. Yo dije, bueno, es como un precarnavalito, ¿no? Es como para empezar a armar motores a la gente y presentarles, ¿verdad?, al nuevo rey. Y a la reina. Y a la reina, hermosa, espectacular, ¿no? A los anteriores y los nuevos. Pero ese es el primero, entonces pues para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para traerme aquí a hacer no sé qué, pero aquí estoy. Sí, porque para eso están los reyes, el rey y la reina. Y me digo, ¿y yo qué soy? Soy algo, ¿no? La madrina. Así, ¿la qué? La madrina. La madrina de este gran primer papá aquí que esperamos que todos los años haya uno y que a la gente cada vez le guste y que asista y todo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Pasando a la información nacional, tenemos que el fiscal general del estado de Jalisco, Miguel Almaguer, informó que uno de los 10 detenidos durante el traslado ilícito de seis cadáveres es líder de una cédula criminal que opera en al menos tres entidades del país, que son Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. El fiscal detalló que se trata de Johnny N., conocido con el alias de Big Mama, quien es señalado como jefe de actividades delictivas de un grupo criminal. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró no estar detrás del proceso de revocación de mandato que enfrenta el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. En entrevista con Carlos Loret, Graco Ramírez afirmó que Blanco es hábil con las piernas, pero no para gobernar. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias, y antes de irme les recuerdo que está nuestra página, elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Suscríbete al canal!